O sea, si nosotros hablamos de niños adolescentes o niños mayores, adultos inclusive, nuestra atención efectiva, la atención intencional realmente es de 45 minutos, pues ya empezamos a tener ciertas distracciones internas inclusive, por más que no hayan distractores en el medio, imagínense para los que son los más pequeños. Niños necesitan mucho de, además de tener la interacción, tener pausas activas también. Es importante que comiencen las clases con mucha actividad lúdica, que tengan pausas dentro del desarrollo de la clase con actividad lúdica también. Los niños, cuanto más pequeños, más actividades que requieran movilidad, ellos necesitan para poder focalizar realmente en lo que van a trabajar. O sea que estamos en algunas instituciones, estamos recargando demasiado, ¿no? Lo que tiene que ver con la carga educativa. Por ejemplo, niños de primer año de escuela que tienen cinco materias en un día y están sentados literalmente frente a una pantalla de 1 a 4 de la tarde. Realmente entendemos que hay una malla curricular, que los profes tienen que ceñirse por esa malla curricular, pero tratar, o sea, ya tuvimos bastante tiempo, más de un año, para poder ir acomodando y haciendo los ajustes necesarios y tratar de impartir las horas de clase, de una clase presencial, trasladarla a lo que es una clase virtual, es completamente antipedagógico. Entonces, en estos casos, por ejemplo, nosotros recomendamos más que se puedan partir las clases online y offline o sincrónicas y asincrónicas donde ellos tengan actividades lúdicas, donde requieran manipulación, requieran investigación, pero no estar esa cantidad de horas así de manera corrida con una pausa de 10 minutos entre esas cuatro horas. El aprendizaje finalmente no es significativo, porque hablábamos que necesitamos captar su atención, trabajar desde la motivación, desde actividades lúdicas. Entonces, no realmente así, un horario de cuatro horas con una mínima pausa y que no hayan otra vez requeridos cerebrales, como le llamamos nosotros, con cuestiones lúdicas, que aunque parecen juegos, son juegos de aprendizaje, pero permiten reorientar la atención a la actividad. No, no es realmente un aprendizaje significativo. No, y además, los que tenemos niños de nivel inicial en casa, sabemos de lo que estamos hablando. Ellos están en una etapa de experiencias. O sea, siempre estuvimos todos los que están en esa etapa, es de experiencia, de experimentar, y a través de atravesar ese hecho, esa situación, esa experiencia, es donde van aprendiendo también. Y también lo emotivo, el conectar con sus profesores, con sus compañeros para a través de eso aprender. Se habla mucho de que lo que están viviendo y toda esta pérdida, es una pérdida irreversible en el tiempo, en el sentido de que estos niños pasen ya dos años en una etapa virtual. ¿Se puede recuperar eso? ¿Estos niños pueden llegar a recuperar ese proceso de aprendizaje? Sí, por supuesto. De hecho, la plasticidad neuronal del niño es increíble en la primera infancia. Entonces, todos los ambientes estimulantes son buenos. Sí, hablamos de una pérdida de tiempo en cuanto a la calidad, de repente. Ahora, por ejemplo, con el tema de que llegaron las vacunas, que los adultos podemos inmunizarnos, aunque los niños no, y es un factor no menos importante, está el tema de las clases por burbucas, la modalidad híbrida. Claro. Entonces, de repente se pueden aprovechar estos espacios para intensificar aquellas cuestiones académicas en las cuales el niño le está costando. Un tema muy importante que yo veo es que lo que sí o sí hay que adaptar es que las evaluaciones que antes eran trimestrales o bimestrales en los niños, al tener la modalidad online, offline, sí o sí tienen que ser procesuales, porque el ritmo de aprendizaje es diferente y es lo único justamente que le permite al docente poder identificar cuáles son las falencias que están teniendo sus niños en cuanto a la modalidad que se está utilizando y poder hacer una rápida readecuación si se ve que los objetivos no se están logrando a corto plazo. Licenciada, se habla mucho del síndrome de estrés por Zoom a nivel mundial, dadas las condiciones de aprendizaje en los chicos. ¿Puede ser que estemos viendo que nuestros niños estén más cansados, estresados, frustrados? Sí, realmente sí, es más campo de mi colega, la psicóloga, de que trata la parte conductual emocional, pero sí, nosotros desde el área de aprendizaje vemos que el nivel de frustración que ellos presentan, de irritabilidad justamente es muy importante en este tipo de modalidad, cuando no se hacen los ajustes necesarios, cuando se le tiene un tiempo excesivo, posiciones en la pantalla, entonces generan conductas disruptivas que antes nuestros niños nosotros no veíamos, generan justamente un estrés, una sobrecarga emocional y presentan muchísima irritabilidad y por supuesto que el aprendizaje, si había algo que podían aprender en X tiempo, se ve reducido por este factor emocional. Por último, y agradecer por supuesto este contacto, ¿cómo podemos compensar de alguna manera a los padres? Porque hay que decir que nosotros no decidimos sobre la malla curricular, lo hace el colegio y bueno, tenemos que atendernos a ello, pero ¿cómo nosotros podemos compensar con clases apartes, con profesora particular, con nosotras mismas? ¿Cómo poder ayudar a los chicos a complementar esa falencia? Bueno, cuando hablamos del nivel inicial que estábamos conversando, un primer grado, sobre todo en la adquisición de la lectoescritura, recomendamos mucho hacerlo en forma lúdica en casa. Hablamos de repente de un refuerzo escolar o una profe de apoyo escolar, como lo manifiestan, en el caso de, o que nuestro niño esté presentando dificultades realmente en adquirir las habilidades necesarias para la lectoescritura, o que nosotros por cuestiones laborales, con nuestro día a día, no dispongamos de destinarle un tiempo específico al niño para acompañarle en este proceso que es muy importante porque es la base del cimiento de toda la escolaridad futura. Entonces, bueno, ahí sí sería oportuno que nosotros podamos darle un refuerzo adicional con una profe de apoyo. Si nosotros disponemos de repente de tiempo, que la pudiéramos todos, me incluyo, de poder hacerlo lúdicamente con nuestros niños cuando están iniciando lo que es la lectoescritura, recomendamos crear espacios de juegos en casa, alguna biblioteca, o sea, un espacio destinado específicamente a biblioteca con imágenes, con láminas de palcos grandes, poder ir asociando las palabras con los dibujos, porque primero entra un poco virtual para que ellos puedan comprender la parte auditiva, la parte visual de las letras, cómo se van formando las palabras, asociar las imágenes a objetos reales. O sea, hay un montón de actividades, hasta jugar en el vidrio empañado, escribimos la letra, la cabeza, el nombre. Sí, sí, maravilloso. Muchísimas gracias, licenciada, por supuesto, estamos hablando con la licenciada Rocío Miño, neuropsicopedagoga, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Aldana. Gracias a vos. Muy instructivo, y también nos ayuda un montón también para poder reforzar y complementarles y ayudarle a nuestros pequeños. Es la idea para dar un granito de arena a esta tarea tan complicada para los padres.